Para los empresarios mineros, la industria metalúrgica no se detendrá en Guerrero por cuestiones de inseguridad u otro tipo de problemas. Así lo advirtió en conferencia de prensa Luis Humberto Vázquez San Miguel, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, durante el anuncio de la edición 35 de la Convención Internacional de Minería en Acapulco. La minería va a seguir, podemos tener problemas, pero no la vamos a parar. Tenemos a la Fiscalía Federal y del Estado apoyándonos. Entonces creo yo que tenemos retos, pero no nomás la minería. La minería yo creo que afrontamos retos mucho más fuertes, como ahorita hablamos a veces del superprecio, del superpeso, hablamos también de los precios bajos de los metales, o sea, tenemos muchos otros problemas a veces con los que tenemos que lidiar, pero aún así tenemos que seguir adelante. Dijo que seguirán apostándole a Guerrero porque todavía tiene potencial para crecer en el sector minero. Creo yo, y aún así estoy convencido, que la minería debe ser un motor de desarrollo muy importante para Guerrero. Así como estamos nosotros ahí en Tluluapa, así como está la gente en Medialuna, así como está la gente de Filos, en Mezcala, la gente acá en Ciudad Altamirano, todavía nuestras sierras de Guerrero tienen mucho mineral por descubrir. Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.